¿Cómo estás? Espero que seáis de lo mejor. Vamos a darle un vistazo general a mi mapa de Santi Monibor. Aquí nos encontramos con esta oscilia. El puente. Oscilia. Divertizau. La estatua de la libertad. El parámetro. Tomis Park. La estatua de San Pólvano. La ciudad de San Pólvano. No te pierdas. Los estéticos de mis videos. En los cuales tengo construcciones. Más ejercicios de negocios. Para que consiga todo este país. Y ahora vemos.